Vamos Colombia Estamos a Bogotá, me la paso recorriendo Yo soy el hermeraldero que a nadie le como cuento Yo le temo al que me salga en bajada o en subida Porque yo de un solo tiro le quito esta puta vida La plata que yo consigo no la tiene el presidente Por eso al hermeraldero le teme la puta gente La plata que yo consigo no la tiene el presidente Por eso al hermeraldero le teme la puta gente Me llaman en Brujo Verde mi rival no ha nacido Dice que si ese nace se muere ese malparido Tenemos nuestra ley propia que es aquella del mas fuerte La falta que se nos haga yo le doy la puta muerte La plata que yo consigo no la tiene el presidente Por eso al hermeraldero le teme la puta gente La plata que yo consigo no la tiene el presidente Por eso al hermeraldero le teme la puta gente Me llaman en Brujo Verde mi rival no ha nacido Dice que si ese nace se muere ese malparido Tenemos nuestra ley propia que es aquella del mas fuerte La falta que a mi me hacen yo le doy la puta muerte La plata que yo consigo no la tiene el presidente Por eso al hermeraldero le teme la puta gente La plata que yo consigo no la tiene el presidente Por eso al hermeraldero le teme la puta gente Por eso al hermeraldero le teme la puta gente